Acaban de condenar al taxista. Nacho Botaro, con vos, ¿de qué se trata? ¿Cuánto tiempo es la condena? 12 años y medio de prisión para Tito Franklin Escobar, por abuso sexual agravado, por acceso carnal. Además se dispuso la extracción de muestra genética para ser incluido allí en el régimen de abusadores sexuales. Se retira el abusador de la sala de audiencias del tribunal número 28 aquí en Capital Federal. Y lo que vemos ahora es el abrazo. Manuela con sus amigas allí, en este momento, tras escuchar, estando presente aquí, viniendo de su provincia, viniendo de Santa Cruz, presente en el tribunal, escuchando lo que fue la condena a este violador. 12 años y medio de prisión para Tito Franklin Escobar. ¿Qué dato el que agrega el tribunal la resolución, Nacho? Desde acá mandarle un abrazo enorme a Manuela, a quien conozco y todo el sufrimiento que padeció en este tiempo. ¿Qué dato importante que el tribunal deje asentado en el veredicto la extracción de ADN para hacer comparativo con otros casos que tal vez estén impunes a lo largo del tiempo? Uno imagina que tal vez Manuela no fue su primera víctima, pero sí aquel caso que permitió establecerlo. A ver, Nacho, te escucho. ¿Qué analizas de esa resolución? Nada, está bien. Esperé un montón en este momento. Ahora voy a poder descansar y cerrar esto. Ya está. ¿Cuántos años esperaste este momento? Nueve años. Así que bueno, considero que esto es, si se quiere, justo y puedo seguir con mi vida. Y lo único que quiero agradecer a toda la gente que me acompañó, a ustedes que estuvieron, y decirle a cualquier mujer que pase por algo parecido, que se anime a denunciar, que lamentablemente la justicia tarda, pero llega. ¿Tiene este caso que la justicia condenó a este violador? Yo creo que era lo que tenía que pasar y las cosas se dieron como se tenían que dar. ¿Pero para vos como víctima? Yo, no sé, yo estoy contenta, estoy aliviada. ¿Pensaste, Manuela, que este día, nueve años esperaste? ¿Pensaste que no iba a llegar? Y en algún momento pensé que no iba a llegar, sí. Pero bueno, tuve por suerte un montón de amigas que estuvieron siempre conmigo y que nunca dejaron que me rinda. Así que gracias. Gracias, Manuela. Hasta ahí la palabra de Manuela, Mauro, Germán, Milba. Bueno, que estuvo presente, que vino, vino de Santa Cruz, recordemos que Manuela tiene dos hijos, vino hasta aquí, soportó las audiencias, estuvo presente, y bueno, y hoy escuchó finalmente la sentencia. Repito, 12 años y medio de prisión, extracción de muestras genéticas también para el violador, que ahora, bueno, deberá esperar indicaciones en el penal de seis. Muy bien, gracias, Nacho. Muchas gracias. Abrazos, Germán. Hasta luego. Gracias.